¡Aplausos! Cristiano Ronaldo que va a enfrentar a Lionel Messi que aparentemente también se habría recuperado No se sabe si va a ser titulado en el equipo de Luis Enrique Lo que sí se sabe es que también ya va a incorporarse Andrés Iniesta Y que además es el primer partido como capitán de Andrés Iniesta Un partido muy especial para él Por supuesto a la espera de lo que va a suceder con el resultado Porque podría haber nuevo líder, en este caso el Barcelona le lleva 3 puntos al Real Madrid Pero de ganar el equipo blanco podría subirse a la cima Por supuesto también hay que hablar de Rafa Benítez contra Luis Enrique Que no se habían enfrentado nunca Así que otro condimento más para un gran clásico que tiene un aspecto negativo Quizás por así llamarlo, donde hay un estado de alerta por el tema de lo que sucedió en París Así que esperemos que esto no afecte por el gran espectáculo que nos van a brindar Tanto el Real Madrid como el Barcelona El mejor clásico que tiene el fútbol mundial